Durante el mes de diciembre, la venda de carne de cerdo experimenta un notable incremento, porque el ingrediente se convierte en protagonista de las celebraciones festivas. Con la llegada de la temporada navideña, las posadas y la anticipada cena de fin de año, el cerdo se erige como la elección culinaria por excelencia, admitió Oscar Carmona, secretario de la Unión Ganadera de la Zona Centro de Veracruz. El mes de diciembre es un mes, una temporada que todos los productos se disparan, pero no es que bajen o suban, la verdad, la gran mayoría de demanda es hacia la carne de cerdo en el mes de diciembre. Entonces llega como que se para ahí el crecimiento y luego en el mes de enero empieza a juntar otra vez. La carne de cerdo se ocupa para la elaboración de lomos rellenos y una variedad de preparaciones. Los productores esperan mayores ventas del producto durante este mes. Es muy poco, en el mes de diciembre en realidad no hay un desfunte como tal. La gran mayoría sería el sector ganadero porcino, a lo que me refiero. En eso sí, la demanda es mucho mayor y es donde empieza mucho. Oscar Carmona reconoció que la carne de cerdo es la más ocupada para preparar los platillos de las festividades de diciembre. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.